La izquierda rabiosa vuelve a las andadas, tras rodear el Congreso de los Diputados, tras rodear el Parlamento de Andalucía el día que Juanma Moreno tomó posesión como presidente de la Junta. Ahora nos presentan un nuevo episodio llamando a la gente a rodear la ciudad de la justicia de Córdoba. Sí, los mismos que esta pasada semana se rasgaban las vestiduras por lo ocurrido en el Capitolio de los Estados Unidos, y acusaban al radicalismo de Donald Trump de provocarlo. Ahora llaman a rodear los juzgados de Córdoba y todo contra la justicia patriarcal. Esto no es un acoso a uno de los poderes del Estado a cargo de partidos políticos, porque la Diputación de Córdoba es la que llama a rodear los juzgados. Y si esto deriva en violencia, ¿quién será el responsable? La Diputación de Córdoba colabora en un acto que tiene por finalidad coaccionar y acosar a funcionarios públicos, así es la izquierda rabiosa. Es lo que hay.